Seguimos en Sin Filtro Radio Show. Me encanta regresar y encontrarnos a través de esta Sin Filtro Radio Show Kaku 94.5 Matrix 147 desde Alofoque Media Group. Gracias por estar allí con nosotros. ¿Saben qué, señores? Es lamentable que la tasa de violencia doméstica, violencia de género o cualquier tipo de violencia que usted pueda entender que es violencia, aquí en República Dominicana cada día más está en aumento. Cada día más son los casos que podemos ver a través de las redes sociales como mujeres pronuncian a través de sus redes de que están siendo víctimas de maltrato físico, psicológico y de otra índole. Y muchas veces, muchos de esos casos terminan en una tumba, terminan lamentablemente muerta porque quizás las autoridades no le hacen caso al llamado al que están pidiendo. Que lamentablemente una mujer pone una voz de alerta, va a una fiscalía, a un ministerio público, pone una querella y le dan un papel, no papel, orden de alejamiento para que se le entregue a su verdugo. ¿Cómo va a ser que usted le va a dar una orden de alejamiento a esa mujer temerosa porque tiene miedo de que esa persona le vaya a hacer un daño mayor? Y usted le dice, vaya, entrégueselo. Entonces, sí, es lamentable, es lamentable y no es mentira porque sé que quizás en este momento muchas mujeres están escuchando lo que estoy diciendo. No es mentira, no es una ni dos mujeres que se que se cartan de ir día a día en busca de una ayuda y muchas veces hasta se burlan de ella y no le hacen caso horas y horas esperando para ver un juez y ver su caso. Y lamentablemente cuando pasan los días muerta una más. Ayer una muchacha, un video de ella persona que ella fue a una fiscalía y le dijeron no está cerrado, venga el lunes la muchacha corriendo al marido que la quería asesinar. Que era fin de semana el video. Mira, si nos ponemos a analizar, si nos ponemos y lo hacemos en orden, la primera persona culpable de una situación de violencia es la mujer. Te voy a decir por qué. ¿Cómo? Inmediatamente, te voy a decir por qué. Inmediatamente un hombre le da una galleta a usted. Usted tiene que terminar esa relación de inmediato y no dar más oportunidad. Si usted ve que ese hombre, usted termina con él y aún sigue insistiendo, entonces usted debe de dirigirse a una fiscalía de género. Ahora bien, el segundo culpable, me lo voy a decir en este orden, es el hombre que no tiene ningún tipo de derecho a golpear a una mujer bajo ninguna circunstancia. No me tire tanta foto. Viene el tercer culpable, que son las autoridades, que cuando esa mujer va temerosa, sabiendo ustedes que tenemos una de las tasas más altas en Latinoamérica, de violencia contra la mujer, ustedes le entregan tal cual como decía José Ángel, un papel, mire, vaya. Esto es cuando el hombre vaya a matar, la puta va a decir, mire el papel, por favor. Mira, yo creo que el término culpable hacia la mujer no es correcto, porque ella no es culpable de ninguna forma. Es que hay mujeres que tapan eso. Puede ser permisible por temor, por dependencia, codependencia, lo que tú quieras, pero culpable no es nunca. Pero ¿cómo te voy a ayudar? ¿Cómo te voy a ayudar? Si tú no denuncias a esa persona. Sí, pero hay que estar en ese papel, hay que estar en esos zapatos, pero no es culpable. Si ya me diste una galleta, o me diste una trompa, o ya abusaste de mí la primera vez, soy yo, como adulto, que tengo que ponerte un stop y decirte, no más. Pero ojalá que todas las mujeres pensaran como tú, ojalá fuera ideal, fuera perfecto, pero culpables no son, son víctimas. Es que hay muchas que lo permiten. Pero ¿qué hay que estar en sus zapatos, Yelida? Tú no sabes por qué. O sea, ¿qué dependencia tiene esa mujer de ese delincuente? Porque el hombre primero empieza con maltrato verbal, y la mujer lo tolera, porque estamos en una sociedad donde todavía hay mujeres que entienden que eso hay que soportarlo. Luego viene el maltrato físico, una galleta, el hombre comienza a pedir perdón, te hace regalos, y tú lo perdonas. Entonces eso va a ir, eso va a pasar, eso va creciendo, creciendo, hasta que llega, lamentablemente, a un desenlace final. Fatal. Pero soy yo, como mujer adulta, que tengo que protegerme y decirles, y no aguantar nada de ese hombre, y poner un stop a tiempo, y evitar que eso se ponga peor. No vayan más lejos. Pero yo tengo que respetarme a mí misma, o no tengo un stop. Amor propio. Me hablaste mal. Hay mujeres que tienen tanta ausencia en sus vidas, que permiten eso y más. Eso no las hace culpables. Eso yo creo que tú cambias nada más la palabra. Tú estás correcta. Que la mujer no es la culpable. Pero es el término culpable. La mujer no es culpable de que un delincuente quiera agredirla. ¿Ustedes saben algo? No, porque no necesariamente tiene que ser un delincuente. No, no, no. Es un hombre que al principio es cariñoso, atento, te dedica tiempo, te hace regalos, y después es que ese hombre poco a poco te está dejando señales de que es un tirano, de que es un narcisista. Es que un delincuente no es solamente el que roba, el que vende sustancia, o el que asesina a alguien. Un delincuente es ese tipo que es capaz de golpear a una mujer con la que él se acuesta. Correcto. Esa es una basura, eso es un delincuente, mi hermana. Pero como dice Yelida, lamentablemente cuando uno entra en una relación, no al inicio, no conoce a la persona, no sabe que esa persona va a ser la que luego va incluso a querer quitarte la vida. Va a sonar irónico. Si no tú no te enamoraras, no entraras ahí. Lo que voy a decir va a sonar irónico, y me escribió una mujer exactamente que ha trabajado en fiscalía de género y eso, y me decía, José Ángel, aunque usted no lo crea, la mayoría, por no decir todas, fiscales, abogadas, juezas y demás que tienen que ver con esa área de género, son víctimas de violencia doméstica, son víctimas de violencia en su hogar. Y tú la ves como un discurso ante la sociedad o en un caso allí y están juzgando a un hombre y a una mujer y no se ponen, no miden la vara con lo que le está pasando en su hogar. Y es lamentable que aún siendo esas mismas juezas, fiscales y demás, que estén tolerando esta situación. Entonces, es tiempo perfecto para que estas mujeres abran los ojos, que nuestras autoridades pongan mayor atención. Porque no solo la mujer, porque también hay muchos hombres violentados que han ido a poner denuncias y están en la burla de quienes lo ven. Ah, que yo vine a poner una denuncia. O yo vi un caso de San Pedro de Macorís, de un hombre que fue a poner una denuncia porque la mujer lo quiere matar, que él no quiere estar con ella y ella insiste. Entonces, a ese hombre lo ven como una burla. Ah, es un pájaro, es un marica. Ay, no, era... Mira, no. Y otra cosa. Aquí hay violencia de lado y lado. Porque se está viendo como normal. Hay mujeres, hay familias que ven ya eso como normal. Tú vas donde tu mamá, aquí hay familia, que tú vas donde tu mamá y tú dices, él me dio una galleta. Ah, y lo permite. ¿Qué te hiciste? Inclusive, exacto, le hacen la famosa pregunta. ¿Qué tú le hiciste a ese hombre? Pórtate bien, que tú sabes que tú no vas a encontrar a uno así. Ya tú estás vieja y explotas. Eso es la educación antigua. Entonces, ¿quiénes tienen la culpa de esta situación? La sociedad. Si tu mamá te dice, espérate, déjalo. Es la sociedad, no es ella. Tú sabes que... Ahora, tú sabes una cosa... Perdón, Mariachi. Una cosa que a mí me molesta mucho y que deberían tener en cuenta las mujeres. Las mujeres, ¿eh? Cuando usted vaya a comentar sobre una mujer maltratada, trate de pensar primero y pensar en usted, en su mamá, en sus hijas y en sus hermanas, antes de cometer cualquier disparate ahí escrito. O sea, no se puede atacar a una persona que es víctima. Gracias. No se puede atacar. Muchísimo menos tú, que eres mujer. Ella es hoy, puede ser tú mañana. Correcto. ¿Tú vas a decir, Mariachi? Yo lo que iba a decir, aquí, ahí son tantos los culpables. Claro. Que no se trata de buscar los culpables. Yo diría que con eso no arreglamos las cosas. Por aquí hay muchos culpables. Porque aquí, por ejemplo, hemos normalizado, yo lo he dicho mucho, el que, por ejemplo, yo le entre a Fuetazo a Yelida y en Bacanería y el Corillo y ustedes, que son mis amigos, nuestros círculos. Ah, no, esos locos siempre se van a la trompada, ellos siempre son así. Y hemos normalizado conductas que no son normales. Correcto. Entonces, cuando nosotros empecemos a ponerle nombre a las cosas tal cual son, yo creo que las cosas camarían un poco. No, y saber que hay algo más importante, la violencia física, eso se quita incluso, pero hay una más delicada y peligrosa que es la psicológica. Y la mayoría, muchas mujeres abusadas, inician por ahí y llevan una carga mayor cuando psicológicamente esa persona te está controlando, te está manipulando, te está poniendo, mira, que hasta te aleja. A mí me parece que una mujer que sea permisible en esa situación es porque desde el hogar la crearon así. Hay muchas carencias, muchas faltas de aprecio, o sea, cosas que te hacen a ti ser una persona segura, una persona con amor propio, entonces tienen esa escasez y por eso es fácil que te vienen a aparecer unos lobos que descubren eso. Ah, esta persona es fácil. Yo pongo el tema en el tapete, lo pongo aquí en esta cabina porque lamentablemente esta semana el diablo anda suelto. Mínimo el diablo anda suelto acá en Santo Domingo en la República Dominicana y esto que está pasando nos está afectando a nosotros de manera directa. Cuando digo de manera directa, el primer caso, Amelia Alcántara, compañera nuestra de esta cabina, amiga y que muchos conocen, quieren, aman, odian, como usted entiende. Pero también hay otro caso que me siento súper mal porque también la conozco. La conoce Yelida, la conoce Tommy y la conocen todos ustedes acá en cabina. Trabajamos por años juntos y es el caso de Tamara Martínez. Eileen Tamara Martínez Piña, a través de sus redes sociales, publicó varias historias. Ay, yo no sé. Donde daba a entender de que está siendo víctima de violencia, mostrando hasta imágenes de su pierna, donde se ven los moretones en los muslos. Entonces, diciendo también de que se querían ver más videos de más cosas de lo que ella está viviendo. Pero ¿qué pasa? Esto lo toman como un chiste, como un relajo, como que estamos en un cuento de hadas en el país de Alice de las Maravillas y que hay que aplaudirle a Tamara lo que ella publique y después digan que es un experimento social. ¿Qué experimento usted me habla? En este preciso momento, donde estamos en el candelero, en el ojo del huracán, con un caso viral como el de Amelia, usted ponerse a jugar supuestamente con algo de violencia. Eso no es un juego. La violencia no es un juego de ninguna índole. A mí no me diga usted que esos tres militares que fueron a ese hogar a esa hora de la madrugada, que fueron llamados supuestamente por la propia Tamara, fueron para un experimento social. Entonces hay que meterlo preso y cancelarlo. Cancelarlo. ¿Cómo usted se presta? Para un supuesto experimento social. ¿Qué relajo es ese? Jugar con una violencia donde se ve exactamente y se escucha a una mujer afectada, violentada. ¿Por qué me cuesta, José Ángel? Aquí hay muchas cosas extrañas. Yo evaluando el caso desde mi punto de vista, yo... Y soy amigo de las dos partes. Pero me cuesta mucho. Yo soy amigo de Tamara. Yo he encargado de casos por crímenes por resolver. Aquí hay muchas cosas que no concuerdan. Aquí hay muchas cosas que no me dan. Aquí no sé... Aquí estoy confundido totalmente. No sé quién está hablando la verdad o la mentira. No quiero jugar con mi inteligencia. Lo que pasa es lo siguiente, José Ángel. Un simple video no te dice a ti qué está pasando. Yo creo que aquí... Pariache, que no es la primera vez. Son muchas veces. No es la primera vez que Tamara ha subido a horas tarde de la noche videos y cosas que al otro día borra. Y dice... Pero te voy a decir algo. Pero te voy a decir algo, José Ángel. Una mujer no me puede hacer una denuncia a muerte de la risa. Coñazo. Vamos a ponerle un hombre... Pero si tuviste el segundo video... Espérate una vaina. Lo que te estoy diciendo es que... Tuviste el segundo, donde ni estás. Incluso, perdón. Y aquí hay que investigar. Porque, por ejemplo, yo no puedo decir... Por ejemplo... Ajá. Yo, por ejemplo, hoy día o el día de hoy, en este preciso momento, me siento mal. Estoy... Nos sentimos mal. Por ejemplo, yo estoy lidiando batalla. Pero yo no puedo venir aquí. Cuando salimos del aire, nada más lo saben ustedes. Pero yo tengo que dar mi 100%. Lo tengo que dar en este micrófono. Pero yo no puedo decirle a ustedes, coño, me siento mal. Y cuando se apagan las luces, yo estoy dando brinco en el pasillo de alegría. Pero ¿qué pasa, Mariachi? Entonces, ahí está. Hay dos videos que están circulando. Que quieren jugar con la inteligencia del ser humano. Hay que organizarse. Y saber ser buen editor, buen guionista, videógrafo y lo que usted quiera ser. Porque, lamentablemente, le quedó fuera del cacón. Hay un segundo video donde se ve como que se equivocó, queriendo. Pero no está el abanico. Parece que fue grabado en otro horario. A mí no me vengan con ese cuento. Lo que pasa es... A mí con ese cuento no me vengan. Porque ustedes saben el demonio que está en ese hogar. Lamentablemente, lo que está pasando. Emilio López tiene que salir a la luz, hablar, dar la cara. ¿Qué realmente está pasando? Porque va a hablar la misma mentira de siempre. Tamara tiene que hablar. Y si no va a hablar Tamara, entonces doña Cesarina, la mamá, que hable. Porque ella sabe, perdón, y voy. Porque estoy como así emocionado con esto. O alterado, más que otra cosa. Porque sé lo que está pasando. ¿Cómo va a ser que el hijo más grande de Tamara se haya puesto malo en estos días? Que lo tuvieron que llevar al médico. Que vomitó la sangre porque ni comer quieren. Que la niña diga que en esa casa no la quieren. Entonces a mí no me vengan con ese cuento. Con ese cuento a mí no me vengan. Entonces Cesarina, que es la mamá de Tamara, que busque y ponga asunto en ese caso. Ya está. A mí no me vengan así. Ahorita va a llamar Emilio y a mí se me importa quién me llame. Bueno, la madre. Entonces la fiscalía que se haga cargo de este caso y que investigue a interioridad qué es lo que está pasando en ese apartamento. Porque eso no es verdad, que es un relajo de un experimento. Ajá. Eso es así. Y mañana la madre de Tamara tiene una cita en la fiscalía para abrir ese caso. Porque ya, ya basta. Ya basta. O sea, ya basta de estar jugando. Tamara está sola y despierta en su casa y publica, o sea, auxilio. Pide auxilio. Desde que ese señor o se levanta o llega a la casa, entonces la obliga, o sea, no la obliga, no le quita el celular y escribe cosas como que es Tamara pidiendo excusas, que era un chiste, que era un experimento social y esas cosas. Entonces, Emilio, si no puedes estar con Tamara, Tamara, no puedes estar con Emilio, déjense, sepárense, porque no es la primera vez que vemos este escenario. No es la primera vez que se han publicado videos y uno quizás como medio ha protegido por el cariño y el amor que uno le tiene a la propia Tamara. Porque tú mi mayoría sabe que esto tiene días explotando bajo perfil, pero Tamara quizás anoche se hartó, se cansó y explotó. Es tanta la sugestión que tú ves el segundo video donde se supone que el otro fue un experimento y que no, sí, porque mira aquí, hay un detrás de cámara. Que en el experimento no salen los policías, en el experimento no sale el abanico, no sale nada. O sea, es tanta la sugestión que tiene ese señor con esa muchacha que hasta ahí llega. Pero yo veo un video, un nuevo video que hay una tercera persona. El que estás grabando, ese fue el de hoy, que se grabó hoy. Otro video después. Oye, en dado caso de que no fuese un experimento social, entonces estamos ante un caso de una barbarie, porque entonces significa, a mí no me cabe la cabeza que Tamara, que la conozco desde hace muchos años, una mujer muy inteligente, esté aceptando una situación como esa. O sea, Emilio, que es un profesional, que es abogado, sea capaz, y peor aún, las autoridades que fueron a esa casa se hicieron lo loco en dado caso de que sea así. Lo que pasa, Yelida, es que hay un hemisferio del cerebro puede ser muy inteligente intelectualmente, pero en la otra parte emocional puede ser muy bruta también. Pero si es cierto que Tamara está siendo víctima de abuso, porque ella no pone una querida, porque lo normal es que vaya a una fiscalía y no a las redes, porque las redes no es fiscalía. ¿Tuviste eso que publicó Tamara después, hablando de que era mentira? Eso lo publicó Emilio. Hablando hasta más del negocio de sus pastillas, porque lo que yo entendí, digo, fue disparate que escribieron ahí, fue un disparate. Aquí es algo que yo no entiendo, aquí es algo que no me cuadra, es lo siguiente. Yo he sido víctima de violencia, por muchos años todavía, tengo 16 años siendo víctima de violencia, de la mamá de uno de los hijos míos. Psicológica. Psicológica. Yo me despegué de ella, ella está escuchando, porque la psicóloga, ¿te recuerdas la palabra que dijo la psicóloga? Es mejor que tu hijo deje de verte por todo un tiempo, a que cada vez que te vea, te vea peleando. Mis hijos me ven a mí como un cajero. Ellos llaman para resolver los problemas económicos. Ok, yo trato de estar ahí para mis hijos, trato de darle el valor a mis hijos, pero yo le empecé a darle banda mucho hace un par de años a ella. ¿Sabes por qué? Porque ella siempre tiene un drama, siempre tiene un drama. No obstante yo no estando con ella, siempre un maldito drama. Y esta es la hora que tiene un drama, esta es la hora que yo tengo que mantener a mis hijos por un sistema, por el que se llama Chad Support, donde yo me veo limitado a darle miseria a mis hijos, al mayor, porque si, por ejemplo, si yo a mi hijo mayor le doy mil dólares, ella va y le dice, mire usted ve, le pasó mil dólares este fin de semana, usted ve que él puede dar más de mil dólares, y viene la corte y hace así, usted le dio mil dólares de más, usted puede bajar. Entonces me estoy contra el padre y la pared, yo ando de Louis Vuitton de arriba abajo, pero no puedo llevarle una caja de Louis Vuitton a mi hijo. ¿Tú sabes por qué? Porque si llevo una caja de Louis Vuitton, y cuando llevo una caja de Louis Vuitton, mire ese zapato costó dos mil dólares, mire lo que le regalas. Pero una cosa, dime tú, ¿qué es lo de este caso? ¿Qué es lo que a ti te tiene confundido? Tú sabes qué es lo que me tiene confundido, que ella puede manipular, pero yo ya no le permito a ella que me manipule. Dice que, por ejemplo, que agarró mis redes y diga, era mentira, era falso, coño. ¿Y si no es ella, como dice Tommy? Por ejemplo, estas son mis redes, estas son las redes de mariachi. La mamá de ninguno de mis hijos puede agarrar mis redes y decir, mariachi es un mal padre, mariachi es un buen padre mañana. O sea, hay un nivel de manipulación, aquí hay una violencia, aquí hay algo raro que hay que investigar, porque hoy no podemos estar, dice que nos estamos matando. Y mañana dice, mire, nosotros somos la pareja feliz. Casualmente, Tommy publicó en su página personal de Tommy Castillo algo de la palabra confianza, creo que era, de confianza. Y hablaba de eso, del uso del celular, de que no te tiene que revisar tu pareja. O sea, ahí está. Ahí me cuesta pensar, de verdad, esta situación, porque me choca. Yo soy pana de Tamara, desde cuando empecé en los dueños del circo, de que salíamos a janguear y que Tamara nos dábamos los humos. Yo no tenía ni vehículo y andaba con los 200 pesos del taxi para irme a las 6 de la mañana, luego de dejarla en su casa, ahí en Gascua, para que tú me entiendas. Entonces, me choca, porque también conozco a Emilio. Pero me choca más aún que Emilio tiene tres hijas hermosas. Y puede que esto que está pasando, a ti no te va a gustar, que ni a la niña Kaelin, ni tampoco a las dos grandecitas, Dios la libra a las tres, le vaya a pasar algo así, que la estén violentando. Entonces, vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos. Lo que yo no me cabe en la cabeza, y vuelvo y repito, es que si es cierto que hay problemas de violencia en ese hogar, Tamara no haya hecho nada, ni su madre, que es su adoración, y que Emilio no esté, entonces... O sea, ella, ¿por qué no ha hecho...? Hay que ver qué tipo de manipulación... Así como es que si se atreve a hacer la denuncia por redes, ¿por qué no va a la jubiladía? Dicen una que aunque le haga daño a ella, cosas que hay por ahí, ella ya estaba cansada y por eso empezó a publicar. Pero es que ella misma publica. Hay tantos casos de violencia, que llegó un tiempo que yo llegué a pensar que yo era el peor padre. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que yo iba a buscar a mi muchacho, o cada vez que me tocaba ser padre, me refutaban. Tú eres mal padre, tú eres tal cosa, tú eres tal cosa. Y un día una psicóloga me dijo, usted es el mejor padre, usted es el mejor padre. Señores. Porque te repiten tanto y te manipulan tanto que llega un momento que tú te crees, y llegó un momento que yo llegué a revisarme y yo decía, pero Dios mío, yo soy un monstruo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Pero qué es lo que...? Y mentira del diablo, manipulación de su madre. ¿Qué yo dije? Esta no me va a manipular más. Haga lo que usted quiera. Pues Tamara está muy manipulada. Ahora, los niños no mienten, porque si... Vaya, vaya la autoridad. Lo que me preocupó mucho... Al colegio de la niña, que la psicóloga de esa niña sabe lo que está pasando en ese colegio, con ese caso de esa niña. Lo que me preocupó mucho, José Ángel, fue lo que dijiste del niño, que está muy afectado. Señores, que es normal. Porque no quiere comer el niño. El niño, ante la situación que se está viviendo, no quiere comer. Y que la niña le diga a su psicóloga en la escuela de que nadie la quiere en su casa. Eso no es normal. Y en este primer video... A mí no me ha dado un maldito experimento, porque no se lo voy a aceptar ni a Emilio ni a Tamara. Es mentira. No le voy a aceptar ningún experimento, porque la violencia no es experimento. Con eso no se juega. Y los abusos no solamente son ni físicos ni de ese tipo, no. También ahí está el abuso financiero. También. Bastante. También. Entonces, todo eso se va a ventilar. Todo eso se va a ventilar. Yo me enteré como que él intentó hablar con la madre de Tamara para que no siguiera con el caso. ¿Quién no me llama? ¿Quién te está llamando? Él mismo. Con la fiscalía como para detenerlo. Pero no, la madre de Tamara ya se decidió. Pero espérate. Gracias a Dios. Si él te está llamando, tú debes tomar el teléfono. Yo hoy le escribí a Tamara. Hoy le escribí a Emilio. Pero hay que ir a las campanas. Es que yo hablé. Antes de yo venir a esta cabina, a los dos le escribí por separado. Es que a mí me cuesta. Pero cálmate. Oye, ¿qué pasa? Nosotros somos comunicadores. Entonces, si él te está llamando, acéptale la llamada. Vamos a escuchar lo que él tiene que decir y vamos a escuchar la otra parte, porque todo lo que se dice aquí queda para YouTube. No hay que tener el número de él. Queda para YouTube. No hay que tener el número de él. Queda para la... Hay que escuchar. Hay que dar... Señores, tenemos que escuchar todas las campanas. Sí, yo te entiendo perfectamente, pero ya yo fui a la fuente hoy temprano. ¿Sabes lo que pasa? No me excusa. ¿Sabes lo que pasa, José Ángel? Lamentablemente ya nosotros conocemos esta situación. ¿Sabes lo que pasa, José Ángel? Que ya hemos escuchado muchas veces la campana de Emilio. Y siempre la misma historia y la misma imagen del santico de que no hace nada. Nunca la hemos escuchado a ella. Ya es tiempo de que sea Tamara la que hable. Pero sin la presencia de él. Con su verdad. O sea, no con manipulaciones, con nada, con la verdad. En ese video es muy delicado de una parte donde él señalaba incluso sustancia prohibida y hablaba de la niña. Sustancia prohibida. Tamara, tú puedes decirle que es alcohólica lo que tú quieras, pero la otra parte, no. Sí, Tamara es buena madre. A menos que le estén dando a ella pastillas raras por detrás. ¿Cómo pastillas? Solamente así. Es una toma manipulada. Pero, 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 sustancia prohibida, Tamara, no. Estamos hablando de vainas serias. No. Alcohól sí. Pero pastillas, es cosa rara. Es una situación. Y si da positivo a esa vaina, se la están metiendo a ella por detrás escondido. Para que lo sepas. Así que la madre de Tamara, que se ponga las pilas ahora. Lo peor es que gente... Y los panty me ha apretado. Mira, lo peor es que gente de este mismo medio está llamando a la mamá de Tamara para que ella no vaya a la justicia. Es verdad. Gente de este medio, que a mí me cuesta creer que se presten. Pero que si fuese cierto, ¿cómo es posible que una madre no vaya a la justicia a denunciar algo así? Ya va, ya va. Ya se puso los pantalones. ¿Cómo es posible que si a mi hija la está maltratando, yo no voy a hacer nada? Eso no me cabe en la cabeza. Mira, aquí aparte de los sentimientos encontrados por ambas partes, hay que averiguar. Hay que averiguar. ¿Qué está pasando? Eso está muy feo. Porque, por ejemplo, Tamara es un ser humano que todavía puede tomar decisiones. Claro que sí. Pero una mujer bellísima, próspera, inteligente. No estamos hablando que un muñeco que le dicen... Tú fuiste parte... Tú fuiste víctima. Y tú tenías un momento que tenías las manos atadas que no podías hacer nada. Y tú eras un hombre. Imagínate una mujer delante de un tipo que puede ser un psicópata. Sí. Entonces, hay que... Vamos a esperar a que la madre de ella ya por fin, mañana va a la fiscalía y van a abrir el caso. A ver hasta dónde llegamos con este asunto. Y él conoce bien las leyes porque es abogado. Dí que nunca subió a un estrado. Si pestañas te explotan. No te quites. Que luego de la pausa le seguimos metiendo como te gusta.